La semana anterior, este medio informó sobre la agresión a un adulto mayor por robarle un dinero. Sonson TV Noticias buscó al ciudadano agredido para conocer su estado de salud actual. Alfonso de Jesús Valencia, conocido popularmente como niño, fue la persona lesionada y la cual confirmó que por robarle un dinero que tenía fue fuertemente golpeado hasta fracturarle la cadera. Ya entonces me atracaron varios y me pegaron, qué cascada, unas patadas, pero ya como tengo el pie y yo hacía acá, porque me llegaron para el hospital y acá me pusieron esta cosa. ¿Quién los llevó al hospital? Yo entonces, un muchacho de por ahí, un conocido, que de abajo del barrio, un conocido, porque yo caí al suelo, hasta una zancona me pegó una patada, una muchacha. De ahí, unas que no es culpa, wey, están, y bajo, wey, y yo ahí llorando el dolor de varios, o todo, resulta como, ay, cómo le pararon, me trajeron al hospital y esa llorada tan miedo, ¿sabes? Y eso porque un viejito abajo, ¿cierto? Le dije yo, hábeme un peito de cobija y yo quedé tirado abajo de nacer así, y ese olor, y yo ahí, hoy dicen bendita, y yo ahí berrión. Debido a la lesión, debe realizar un viaje a la ciudad de Medellín, a revisión de las lesiones y a la operación que se les realizó, a lo cual manifiesta no tener los recursos para poder asistir. Por ahí hay personas que me dan pesito para ir para un fresco, para un remedio, pero como estable no, porque, ¿cierto? Yo no, fíjate, yo quedo acá en la cédula para ver si el sirve me dan pesito, ¿cierto? Sí. Porque bonito comprar una ropita, y también, ¿cierto? Porque pedirles una ayuda para ver si, como yo, ¿cierto? A mi mana llevar otra vez para Medellín. Sí. Porque hoy estoy de Medellín, yo, a la final acá en Son Son, no fui incapaz de arreglarme en esto. Me iban allí los auxilios, los, así, las señoritas y los del hospital. Dijon, vea usted cómo está, hay que remitirlo hoy acá para Medellín. Dije, pues sí, porque bueno, bueno, acá llorar y estoy muy mal. No pude alzar el pie, el doctor me agarró acá y dijo, a ver, niño, ¿qué le pasa? Y me agarró acá y dijo, ay, me agarró acá para Medellín. Pédele para que yo necesito comprar un pantaloncito y para una subadera, para viajar porque ya mañana me transmiten otra vez, me remiten para Medellín. Dijo los doctores de allá, 15 días para que vuelva a traer este macho para acá porque necesitamos hacerle unas revisiones. Alfonso, quien habita la vivienda junto a otros dos adultos mayores, uno de ellos postrado en cama, aduce no haber tenido visita o acompañamiento por parte de las autoridades municipales en su proceso de recuperación. ¿Qué año tiene usted, Alfonso? La ley me puso 54 abril y ya. ¿Tan poquito? Sí.